¡Hola! Habitantes de internet, bienvenidos a un nuevo video. Si eres de las personas que aman Halloween y sobre todo disfrazarse, entonces déjame decir que este video es para ti. Así que si estás buscando ideas para disfrazarte con looks completamente de negro, en este video te traigo 5 increíbles ideas fáciles y prácticas. ¡Comenzamos! Número 1. Disfraz de bruja. Este disfraz es ideal si lo que buscas es un outfit compuesto de prendas negras. Además es bastante versátil porque puedes usar un vestido o una falda negra de largo que prefieras. Para hacer destacar este disfraz, ocuparás un sombrero de bruja y si es tu decisión, podrás ocupar un par de guantes largos negros. Maquillate según sea tu preferencia, puedes hacer un maquillaje de bruja malvada o inclusive hacerte un maquillaje más natural. Y para darle un plus a este disfraz, puedes usar una escoba. Número 2. Disfraz de Merlina. Si deseas lucir como una auténtica hija de los Adams, deberás tener en tu guardarropa un vestido color negro de mangas largas y acompañarlo con una camisa blanca debajo. También será necesario que uses un par de medias negras. Y en cuanto al peinado, no puedes dejar fuera las tan características dos trenzas de este personaje. Número 3. Disfraz de Alice de Resident Evil. Un pantalón y una blusa de manga larga, ambas prendas de color negro junto con un corset negro harán el conjunto perfecto para este disfraz. Como plus, te recomiendo que cortes tu cabello, lo dobles o uses una peluca de cabello corto. Y deberás conseguir, o hacer con cartón u otros materiales, dos armas de juguete. Este video es patrocinado por Incorrect Coin, una criptomoneda diferente que busca combatir la censura. Si tú igual que nosotros, deseas un internet más libre, invertir en Incorrect Coin es lo mejor que puedes hacer. Si deseas más información te dejaré el link de su página oficial en la descripción. Número 4. Disfraz de Katrina. Para este disfraz deberás usar un vestido negro de tu preferencia. Puedes usar medias color negras, es opcional. Y necesitarás un maquillaje de Katrina, deberás pintar ojos, nariz y boca como los de una calavera. Número 5. Disfraz de Maléfica. Necesitarás un pantalón negro y una blusa negra o un vestido igual negro, de preferencia que las prendas que uses sean de piel. Para completar tu disfraz, necesitarás también un par de botas negras, una capa larga negra y un par de cuernos negros y largos. Espero que estas 5 ideas de disfraces de color negro para Halloween te saquen de apuros para las fiestas de disfraces de Halloween. Comenta cuál de estos disfraces fue tu favorito. Si te interesa ver un video de disfraces para Halloween de color rojo, te dejo el link en la cajita de descripción de este video. Y si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Yo soy Sky y recuerda, no te compliques la vida esta noche, solo necesitas mantener tu rostro habitual para estar perfecto para celebrar Halloween.